¡Hola! Soy Troy Santiago en una nueva edición del UFC Insider. Esta semana Alejandra Arias nos hizo en Twitter una pregunta que frecuentemente nos hacen. ¿Cómo llega un peleador al UFC? Los encargados de seleccionar y contactar a los peleadores se denominan matchmakers. Y el UFC tiene dos, Joe Silva y Sean Shelby. Además de emparejar los combates de cada evento, monitorean la actividad de los peleadores más sobresalientes en los circuitos regionales de artes marciales mixtas de Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. En América Latina, Brasil es la representación más fuerte del deporte y la más recurrida, aunque ya han contratado a peleadores de México y conforme crece el deporte están volteando a los demás países. Al UFC no llegan novatos. Los peleadores deben pagar su derecho de piso y ser profesionales. Para eso, se van curtiendo en otras organizaciones, ganan experiencia y se forman un récord que se va reflejando en los rankings y le ayudan a Silva y a Shelby a determinar quién está listo o no para debutar en el octágono. Es fundamental que el peleador sea profesional, es decir, tenga una preparación y un campamento de entrenamiento. Las artes marciales mixtas no son como el fútbol, donde puedes jugar cada fin de semana poniéndote el uniforme el sábado y salir con los amigos a patear el balón. En Estados Unidos hay campamentos de reconocida reputación dedicados a preparar peleadores y tienen contacto directo con el UFC, como por ejemplo el American Kickboxing Academy, donde entrenan Caín Velázquez y John Fitch, Greg Jackson Academy, en donde practican Carlos Condit, John Jones y Eric Elgoyito Pérez, el Alliance Training Center, donde se preparan Dominic Cruz, Phil Davis y Alexander Gustafson. En fin, la lista es larga y cada vez hay muchos más. Otra vía para pelear en el UFC es a través del reality show de Ultimate Fighter. Para hacer los castings, los aspirantes necesitan haber peleado por lo menos tres veces como profesionales en cualquier otro circuito local. Después, superar dos cortes previos a la selección final para entrar a la casa y luego llegar a las finales. Como ven, el camino no es fácil, pero tampoco imposible. Recuerden que nos pueden seguir en facebook.com diagonal UFC Espanol y como Alejandra, manden sus preguntas y comentarios en twitter en arroba UFC Espanol y arroba Troy-Santi. Por el momento es todo. Soy Troy Santiago y los espero la próxima semana en otra edición del UFC Insider.